Buen día vamos a proceder a explicar cómo va a realizar las primeras 11 actividades que corresponden al primer 25% de su nota del módulo del módulo 1.1 como ustedes pueden apreciar acá pueden ver la guía que ustedes tienen en físico usted debe dedicarme leo un poquito de lectura por favor porque esto es esencial no haga de si ustedes ven los futbolistas un ejemplo ellos que hacen antes de entrar al partido hacen un calentamiento verdad se ponen a hacer unos ejercicios se estiran ahí todo antes de entrar al partido porque si no hacen calentamiento y de un solo empiezan a correr y todo va a dar un calambre van a quedar ahí a medio a media cancha y que no se pueden mover entonces igual usted necesita leer la teoría para que comprenda cómo se hace el ejercicio si es de hacer el ejercicio de lo contrario no va a quedar muy clara la idea se podría decir que el primer contenido en la conversión de decimales a fracción y viceversa y le indica que el símbolo es el porcentaje se conoce como porcentaje o el tanto por ciento y se traduce de cada 100 y le da un ejemplo 10 por ciento es un porcentaje que se escribe de esta manera y se entiende como 10 de cada 100 y aquí le indica si se dice que el 10% de un grupo de 30 personas tienen cabello de color rojo la frase supone que tres de esas personas son pelirrojas entonces lo primero es hacer la conversión de porcentajes a decimales porque esto lo vamos a usar más adelante durante el módulo que lo que hace usted tiene 30 por ciento aquí está mire 30 lo divide entre 100 y lo que le da en la forma decimal y acá están los ejemplos y acá vienen los ejercicios que son 6 los que va a ser en la primera actividad eso es todo lo va a desarrollar aquí en la guía cuando ya tenga las 11 actividades terminadas pues ahora le va a tomar fotito a esto me lo va a mandar no lo va a pasar al cuaderno luego acá le pide otro tipo de porcentajes dice que estos ya son aplicados dice que le encuentre el 48 por ciento de 900 que hace vamos a convertir el porcentaje forma decimal el 48 como se hacía ahí mira que antes le digo que se divide el porcentaje que usted quiere entre 100 y lo que le da es la forma decimal entonces mire aquí está hacer 48 entre 100 sería 0.48 luego va a multiplicar ese 0.48 por el 900 que le pide acá y 432 en la respuesta eso es todo ahora en literal b es otro ejercicio en 0.2 por ciento de 88 0.2 entre 100 le da esta cantidad científica eso es lo que se llama notación científica qué significa eso acá le indica este número chiquitín le indica cuánto 0 va a escribir antes del numerito que está acá adelante en este 2 en este caso 3 3 1 2 3 el punto lo va a escribir después del primer número que escribió y después va el 2 y esta sería la forma decimal del 0.2 por ciento luego esto que le dio acá lo va a multiplicar por el 88 que tiene el ejercicio y 0.17 es la respuesta luego literal c este es un número fraccionario para pasarlo a un número decimal va a dividir el numerador que es el 1 entre el denominador que es el 2 1 entre 2 aquí está mire 0.5 más el 1 grandote que está aquí le da 1.5 por ciento esto lo va a dividir entre 100 da 0.0 15 luego este 0.0 15 lo va a multiplicar por el número que le pide acá el ejercicio y la respuesta de 27.81 y eso es todo ahora viene la aplicación en la cotidianidad del porcentaje usted me va a leer todo esto y viene bien explicado que vienen unos ejercicios y aquí usted es cuando comienza a resolver estos ejercicios en base a esos dos temas que hemos visto anteriormente por ejemplo dice una vendedora compró una caja de mangos en 240 dólares si desea ganar el 18 por ciento a qué precio debe venderla va a sacarle el 18 por ciento a la caja de mangos va a ser 240 por 0.18 que la forma decimal y va a sumar lo que le da como respuesta más los 240 y ese es el precio de la caja de mangos para ganarle entonces acá usted por favor debe leer estos ejercicios que son los mismos que están acá en son 8 esto se los va a hacer en el cuaderno de actividades copia el ejercicio y me lo resuelve y nada más ahora el porcentaje del iva es el otro tema acá le indica que hay dos opciones quitar y agregar el iva el iva es un impuesto que se paga por todas las compras que nosotros realizamos en el país el verdadero nombre de ese impuesto a la transferencia de bienes muebles ya la prestación de servicios popularmente se conoce como el iva la tasa de aplicación es del 13 por ciento siempre si usted fue a la tienda y compró un churro y le costó cinco centavos de esos cinco centavos usted ha pagado el 13 por ciento en concepto del iva por todo casi pagamos iva hay como unas 10 excepciones que las vamos a ver en el otro módulo con los cuales casos específicos que no se pagáis pero cuando usted compra un producto compró zapatos una refri una cama una silla compró regla lápiz lapicero borrador usted está pagando en concepto un 13 por ciento del iva no se le dicen en la cuando usted está pagando pero el precio va esa cantidad ya va implícita en el precio entonces hay dos situaciones para agregar el iva se multiplica por 0.13 cuando usted se lo quiere sumar por ejemplo le dicen vayan y le vendo esta caja de zapatos en 10 dólares pero tiene que pagar mi vida entonces tiene que agregarse va a multiplicar los 10 dólares por el 0.13 que es la forma decimal del 13 por ciento ya lo vimos anteriormente y lo que le dé es el iva va a sumar el 10 malo que le dio de la multiplicación y eso va a ser el precio total de la caja de zapatos ahora para quitar el iva se divide entre 1.13 por ejemplo cuando usted va a la tienda y compra un celular le dice mal pero los precios ya incluyen iva que significa que le están vendiendo el celular en 500 dólares ese 500 dólares ya incluye el 13 por ciento del iva ahora bien acá le piden un ejemplo claro si el precio de una cortadora de 6 pd de 435 dólares con iva incluido cuánto es sin iva como que dijimos que para quitarlo se divide y acá lo han dividido y esa es la respuesta hágalo usted en su calculadora cuando usted repite el proceso de la guía usted está asimilando comprendiendo de mejor manera cuál fue el procedimiento que se hizo para poder llegar a esa respuesta así que por favor vaya haciéndole a la calculadora así da es el otro caso si el precio de una computadora es de 609 sin iva cuánto cuesta ya con iva incluido va a dividir el 609 perdón lo va a multiplicar el 609 por 0.13 y le da 79.17 quiere decir que por la computadora esto es lo que usted va en concepto de libro ahora acá hay otro ejemplo dice que el libro de harry potter y la piedra filosofal le costó 25 dólares más iva pero está en promoción y le tiene el 15 por ciento de descuento vea ya estamos aplicando los porcentajes que vimos a un principio cuánto va a pagar del iva cuánto va a pagar por el libro perdón que está comprando porque le están haciendo este descuento entonces qué va a hacer usted primero a los 25 dólares que cuesta el libro lo va a multiplicar por el iva para ver cuánto es el iva que está pagando y el resulta que el iva es 3.25 ahora bien vamos a sumar los 25 dólares que vale el libro más el 3.25 que es el iva que se le determinó porque aquí le dice más iva o sea que quizá había que sacarle el iva al libro le da que el libro en realidad vale 28 25 dólares pero como está en promoción están haciendo el 15 por ciento de descuento este 28.25 le vamos a sacar el 15 por ciento porque 0.15 decíamos espero que me esté respondiendo que porque en la forma decimal del 15 por ciento entonces 28 por 0.15 le da 424 esto lo están descontando por el libro de casi 5 dólares está bonito descuento ahora cuánto pago usted por el libro 28 25 que es lo que ya valía con el iva verdad menos el descuento que le están haciendo usted va a pagar por ese interesante libro la cantidad de 24 con un centavo ese es el precio real que usted va a pagar por el iva y eso es todo ahora qué va a hacer va a resolver la actividad 3 que es de quitar y agregar el iva nada más ojo este número 3 por favorcito no me lo hagan que este fue un error de dedo aquí este no aplica este es de otro este es harina de otro postal como decimos el 3 no me lo haga sólo hacer el 12 y el 4 y lo va a resolver en su cuaderno de actividades porque si me lo hace aquí me lo va a quedar muy reducido el espacio se va a ver muy feo entonces mejor pásenmelo a su cuadernito para que se vea más delicado ahora en los temas vienen estos temas que en realidad estos eran temas de investigación pero yo les he brindado aquí la información básica para que usted sólo le dé una leidita y poder resolver las actividades dice actividad 4 elabore un mapa mental el tema y analice los conceptos anteriores y responde en el cuaderno de actividades lo siguiente me va a contestar estas tres preguntitas de acá de este tema y me va a hacer un mapa mental ya les voy a explicar cómo se hace un mapa mental con el otro contenido para la actividad 5 igual ver que responde a estas preguntas va a leer y me va a contestar va a copiar la pregunta en el cuadernito y me le va a dar las respuestas son cortitas las preguntas y las respuestas no le pido nada grande ojo aquí cuando le digo a sus criterios que usted me diga cual considera usted que la finalidad de la puntualidad que y acá en la actividad 4 cuando yo le pido forme su propio concepto usted lee aquí estos cuatro cuadritos cada uno es un concepto diferente y de me guste su propio concepto dame una función ahí de un concepto de contabilidad que usted lo cree puede tomar algunas palabras la idea es que usted me lo arme con estos conceptos que hay aquí usted lo puede elaborar perfectamente con lo que haya comprendido no hay necesidad que se me vaya a google a wikipedia por favor wikipedia no me la consulten porque no no es un sitio de fiar con la respuesta bueno y de ahí le pide la actividad 6 que hago un mapa mental de las ramas de la contabilidad mire el mapa 7 otro mapa mental de las especialidades de la contabilidad en la actividad 4 por acá va a tener que leer todo todo esto para que no pueda resolver la actividad en este caso no hay actividad sólo está la lectura por favor lea limar qué aspectos hay esenciales actividad 7 aspectos puntales y se dice si bien en actividades no me equivoco aquí también otro mapa mental y que me responde estas preguntas ya vamos a ver qué es un mapa mental tranquilo mire la 9 aquí me va a subrayar usted qué es cada una de estas cosas cuál es la respuesta perdón a la pregunta ya vamos a ver adelante le voy a dar un vídeo aparte sólo para que usted pueda definir la situación financiera de la empresa para que no quede muy largo este vídeo y vamos a seguir buscando la actividad 10 mire sólo responder esas dos preguntas qué grande esta actividad no creo que me le tome más de dos minutos y mire la pregunta la actividad 11 sólo me va a completar aquí en esta rayita para escribir la palabra que corresponde aquí está la respuesta nada más eso y eso es todo está el primer 25 por ciento nota de su módulo está regalado